hola qué tal amigos cómo están qué tal cómo le va como ya me conoce ya mi nombre es Jaime Robles y soy conductor de una empresa de la empresa interprovincial y en estos momentos estoy acá gracias a la empresa a la empresa que me ha dado la oportunidad de poder elaborar la empresa Etul 4 que hace la ruta lo que es Huaycán Galvez la verdad estoy sinceramente agradecido por haberme dado la oportunidad de poder trabajar de poder elaborar acá y en realidad conocer muchos amigos yo me estaba acostumbrando ya a poder elaborar acá y este y gracias en verdad a mis amigos no quiero que sea con una cosa de que soy conductor de una empresa provincial y estoy en este momento laborando ya es lo que puedo decir que estoy elaborando con transporte, transporte público y quiero que sepan que la diferencia entre conductor, ser conductor y ser chofer es lo mismo o sea no es porque uno está en transporte público lo va a catalogar como un mal conductor o un mal chofer no somos iguales todos sino lo que pasa es que solamente necesitamos un poco de capacitación la capacitación es muy importante y yo en verdad me gustaría que las empresas las empresas capaciten a sus conductores para que puedan hacer una buena conducción y poder hacer un buen trabajo para poder recaudar el trabajo día a día y en sí seguir emigrando seguir avanzando para poder lograr y alcanzar el éxito que tanto queremos y la verdad que agradezco bastante a la empresa nuevamente por haberme dado la oportunidad de poder elaborar este es el bus que está elaborando este es un bus es un Mercedes Ben es un gran bus como ven ahí es un enorme bus y en verdad estoy totalmente orgulloso de haber elaborado en este bus la verdad es muy muy lindo es una máquina muy hermosa como lo ve enfocando acá acá están los boletos los boletos donde yo este donde yo así como trabajamos todos no la sencillera y todo esto entonces la verdad me siento agradecido totalmente bueno bueno no hay más que decir ya ya me va a tocar el turn 9 salir y agradezco la verdad agradezco a todos los compañeros que trabajan acá en el turn 4 no lo que la ruta de Guaycan Galvez y bueno es mi último día ya hoy día ya me llevaron para mi trabajo yo trabajo laboro en estos momentos ¿no? en la empresa Cubel Sur y nuevamente agradezco por haberme dado la oportunidad de poder elaborar la empresa el turn 4 bueno me despido ya de ustedes como me conocen mi nombre es Jaime Robles y podrían de repente no sé contactarme o algo así como para de repente explicarles un poco cómo es la maniobra cómo es cómo se hace el trabajo acá ustedes saben que gustosamente yo encantadísimo de poder explicarlo bueno nos vemos chao chau chau